Bueno, primero decirles que por supuesto que estamos muy contentos. Vinimos junto a Silvana Schneider, a la Ministra de Desarrollo Humano y al Ministro de Salud, con varios funcionarios porque creemos en la cuestión operativa integral y fundamentalmente este programa nacional que tiene que ver con la posibilidad de detectar a los chicos en edad escolar su estado óptico de visión, digamos, y en ese sentido la posibilidad concreta de que más allá de los controles que se hagan, los estudios que se hagan, van a salir con sus anteojitos para poder leer y para poder desenvolverse en la vida y por otro lado también una articulación integral para abordaje de todos los temas que tienen que ver con la salud, el cuidado integral, como así también el programa Niachec que aborda esta cuestión, pero además la cuestión de la vulnerabilidad, así que muy contentos de estar aquí en Presidencia Roquesas Peña. Esto se inicia aquí, se va a trabajar aproximadamente por el término de dos semanas, llegando a cada rincón de la provincia para ofrecer esta alternativa. La verdad que muy contenta de estar acá en esta oportunidad en Presidencia Roquesas Peña, en el lanzamiento de un programa tan pero tan importante, bueno, para nuestra provincia, un programa nacional que, bueno, han elegido a nuestra provincia para iniciar este programa. La verdad que nos llena de orgullo, por supuesto, pero sobre todo trabajando para, en este caso, para los niños, ¿no?, para los que más necesitan. En este sentido, bueno, escuelas rurales, acá en una zona tan importante, con más de 33 escuelas. La verdad que contenta porque de esta manera es llegar en territorio, sobre todo a los niños que más necesitan y ya en el mismo momento otorgarles su anteojo, ¿no?, lo importante que es para ellos. Así que, bueno, también con un operativo fuerte en Niachec, atendiendo sobre todo a la vulnerabilidad, atención también con oculistas, con prevención, sobre todo para el cuidado de los dientes, de los más pequeños, enseñarles lo importante que es enseñarles a aprender a cepillarse sus dientecitos, todo lo que esto implica. Así que, contenta porque también una importante participación por parte de la ciudadanía, bueno, de Saespeña y de todas las escuelas rurales de aquí de la zona. Hoy nos encontramos haciendo un operativo articulando lo que es Nación, provincia y municipio. Hoy nos encontramos con el programa de Nación, es ver para ser libres, que cuenta, es un programa para todos los niños que necesiten o que tengan un problema de salud visual. Así que se lo está atendiendo hoy y en el lapso de una hora están llevando sus anteojitos a sus casas. Y también estamos articulando con los ministerios de provincia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y PRODIC y el Instituto del Deporte, y también la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes de la Municipalidad.